Música Música Besos le di No, yo no soy fiel No, yo no soy fiel Me ganan los instintos De aca Me merece la hermosura Placentera Y aunque se siente bien Se siente mal Mi corazón Que la Música Abogador Chegou Música 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 Se querem a vida confessar o Senhor Y prometerte Que voy a cambiar Pero su vida Que todo no se ve No la voy a engalhar Pero yo no soy fiel Los instintos Me ganan los instintos De aca Me merece la hermosura Placentera Y aunque se siente bien Se siente mal Mi corazón queda Y no puedo Y no puedo, yo no soy fiel como quisiera Me manan los instintos de animal Y no puedo, yo no puedo, yo no puedo Mi corazón queda Mi corazón queda Y no puedo, yo no puedo